¿Qué pasa Pinkis? Hoy os traigo Shelter 2 Ya subí Shelter 1 al otro canal y os gustó muchísimo a los que estabais por el otro canal Así que he decidido traer a este canal la parte 2 de Shelter Un juego que me gustó muchísimo y además me hizo llorar un montón con su final Así que vamos a darle al nuevo juego y vamos a ver que tal está la parte 2 Porque aún no la he jugado y tenía muchísimas ganas la verdad Vamos a ver En esta parte chicos vamos a ser un lince en lugar de un zorrillo o un tejón que éramos antes Así que vamos a ver que tal es esto de ser un lince Madre lince está embarazada y busca una madriguera Pero la noche es fría y temibles depredadores han captado su rastro ¡No! Chicos no Ya empezamos mal eh con esto Vale Vamos a ver que tal se nos da esto de ser una madre lince chicos Imagino que será como la parte 1 que teníamos que hacer que nuestras crías sobrevivieran Y llegar con el máximo de crías posibles al final Esperemos que no lleguemos al final con ninguna Vale este soy yo chicos este lince Lo que no sé donde están mis crías ni nada Estoy embarazada Se supone que tengo que ir a tener mis crías a un sitio ¿No? ¿Pero dónde? Vamos Ahí estoy corriendo ¿Dónde está chicos? Mi madriguera ¿O dónde? ¿Cómo encuentro mi madriguera chicos? Oh my Empezamos mal eh Muy mal Yo voy a seguir caminando hacia adelante Ah Me están siguiendo chicos Vamos No Me están siguiendo un montón de lobos Estoy embarazada chicos Creo que todavía no han tenido las crías Pero me están siguiendo Necesito encontrar un refugio Pero no se ve nada Voy a ir por aquí chicos Voy a ir por aquí Madre mía ya me estoy poniendo nerviosa Igual que con el otro juego que jugué Pero muy muy nerviosa Hay un conejo ahí Vale Espacio para saltar Bien Me queda claro chicos Me queda claro Tengo miedo Tengo miedo Ahí saltamos Perfecto Ahí están los lobos No Chicos Creo que Me he salvado Me he salvado chicos Eso creo Creo que si chicos Madre mía Esto va a estar igual de interesante O mejor que el primero que jugué Chicos Tiene toda la pinta eh Esa noche las estrellas Susurraron a madre lince Ahí están las estrellas Vamos a seguir las estrellas Chicos Tengo que seguirlas Para algo Tengo que seguirlas Para encontrar La madriguera O algo así Quien sabe Vamos a seguirlo Estoy muy emocionada chicos Tenía tantas ganas De probar esta parte Del juego La segunda parte Vale vamos a ir por aquí Vale yo creo que Vamos a mi madriguera Creo voy a tener a mis crías O que bonito se ve el cielo Y todo eh Me encanta este juego Vale No se a donde tenemos que ir Yo voy a seguir el rastro de estrellas Porque dice que me han susurrado Así que vamos a seguirlas A donde tendré que ir Yo creo que a mi madriguera Se supone que estoy embarazada Que aun no he tenido a mis bebés Veamos Que lejos está esto A donde tengo que ir A mi madriguera Tengo curiosidad ya chicos Estoy impaciente Y tengo mucha impaciencia También de ver a mis crías Venga vamos Sigue las estrellas Vale A ver que sucede chicos Que bonito es este juego Por favor Además que se ve muchísimo mejor De gráficos Que el anterior Vale aquí empieza Nuestra aventura chicos Vale aquí estoy Creo que esta soy yo ¿No? Creo que soy yo chicos Esos ojos O eso O un lobo maligno Pero creo que soy yo Ay si soy yo Y han nacido mis crías No se cuantas crías tendremos ¿Cuatro? Solo cuatro Oh pero que bonito chicos Que monos son Por favor Son monísimos Bueno y hay uno de cada color Para que veamos Quien es cada uno Chicos Oh chicos Que mono Vale pues he tenido A mis crías Y vamos a esperar Que llegue con las cuatro Al final Es posible que llegue Sin ninguna O sea que maten todas Porque El primer juego Que jugué La verdad es que Era bastante complicado Y si mal no recuerdo Perdí las crías Súper rápido Pero bueno Si no lo conseguimos chicos Lo volveremos a intentar Vale Este es Boba Este es Kir Este es Babi Este es Solda Y yo soy Ina Ay que mono Vale chicos Vamos a ver Se aventura en el vasto mundo Una tierra llena de presas Para alimentar a su familia hambrienta Que aún no tiene la fuerza suficiente Para abandonar la calidez del refugio Vale pues de momento Todavía mis crías No van a salir del refugio Y yo tengo que buscar comida Para alimentarlas Que bonito se ve Con cuantas crías llegaré chicos Espero que no se me muera ninguna Aunque no se porque me da Que voy a perder todas eh Es la primera vez que lo juego Vale pues tengo que buscar comida ¿No? Veamos Yo me oriento fatal Es lo malo de este juego Uh Mío Mío Ah se me fue el conejo ¿Dónde? Ahí está el conejo No No ¿Dónde? Ahí ahí ¿Cómo se mata? El conejo Ahí está ¿Listo? Lo tengo Soy una cazadora excelente Voy a llevarle de comer a mis bebés Chicos A ver si los encuentro Que capaz que los he perdido Porque estoy muy mala Pero muy muy mala Orientándome chicos Os lo digo muy en serio ¿Eh? ¿Por qué se ha puesto? ¿Por qué se ha puesto la cámara así chicos? Madre mía Yo me oriento fatal Ahora no sé dónde están mis crías Ya he perdido a mis crías Y acabo de empezar Creo que estaban aquí Así están aquí Están aquí Chicos Por un momento me he asustado Creo que tengo muy sensible esto Venga va Miau Cómo maullan chicos Qué bonito Ahí tenéis A comer Chicos Yo creo que debería de ir a buscar más comida Para mis pequeños Porque a ver Son muchos Así que vamos a intentar capturar otro conejo Ahí está Ahí está el conejo Vamos Vamos Ven que te pille Deja que te pille Mis crías tienen que comer Lo siento mucho Y te digo que me encantan los conejos Pero Pero es que a ver Lo lamento mucho Los conejos es uno de mis animales favoritos chicos Y me siento un poco rara haciendo esto Pero es que Así funciona chicos La cadena alimenticia Venga vamos a ir para allá Para que coman un poquitín más Porque un conejo para los cuatro Yo creo que es muy poco Y ya sabéis Si habéis visto Celter 1 Que las crías Tienen que ir alimentándose Todas Porque si no se mueren De hambre también Ay No sé por qué me da Que el blanquito ese Ya ha comido antes Bastante Bien Seguimos chicos Ay Ya ha llegado la primavera Se ha descongelado todo Veamos A ver si veo algún conejo No veo conejos Que bonito chicos Vale Y el personaje también se cansa Chicos Si corremos durante mucho rato Se cansa Conejos Están allí chicos Voy a esperar a que se me rellene La barra de energía Que es lo que tenemos A la izquierda Abajo Y voy a intentar Capturar uno de esos Tres conejos Que hay allí Para mis pequeños Así que a ver Si carga rápido Voy a intentarlo Pero es que Es que no sé Por qué me da Que no lo voy a capturar Porque tengo muy Muy poco Ah esto es para ver Chicos Si le doy clic derecho Vemos Como con infrarrojos Donde están las La comida Vale vale Está interesante Vamos a correr A la de ya Vamos a escondernos Un poco Vamos Ahí está Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Lo siento Lo siento Necesito Dar de comer A mis crías Venga vamos Chicos En Celtar 1 Chicos Como el animal Que teníamos Era herbívoro Pues pillábamos frutas Y esas cosas Pero ahora Como es carnívoro Tenemos que pillar conejos Ahí tenéis Pequeñines A comer Hacemos una gran familia Chicos Me habían comido Y veamos Y veamos Que pasa Vale Esto que es Chicos Esto no estaba antes No tengo muy claro Para que sirve Eso Chicos La verdad Ay ya me siguen Chicos Ya me siguen Vale Ahora viene la parte Chicos Peligrosa La parte complicada Que es cuando Mis crías Empiezan a tener Peligros Y a morir Chicos Y es un poco Triste Voy a intentar Capturar otro conejo Ay me ha visto Miau Ay que bonito Suena Vale vamos a ir por aquí Vení pequeñines Tampoco quiero correr demasiado Vamos Bien Tenemos uno A ver donde están los pequeñines Aquí están Eh pequeñines A comer Vale ahora chicos Hay que tener mucho cuidado Porque si os fijáis Solo están comiendo dos Hay que intentar Que no coma siempre el mismo Porque si come siempre el mismo Otro se morirá de hambre Vamos 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 Tengo uno Perfecto Donde están mis crías Aquí están Vale vamos a intentar Que coma el blanquito Que ese no había comido antes Perfecto chicos Perfecto Hay otro conejo Vamos a por el Chicos yo corro un montón Pero el conejo también Se me ha escapado Se me ha escapado Donde está No se donde ha ido a parar el conejo Soy malísima cazando Espero que eso no le afecte demasiado A mis crías Lo mala que estoy cazando Vamos Vamos Gira 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 muy lento Ahí lo tengo Donde están mis pequeños Ahí vienen Vale pequeños Toma a comer Igualmente si mal no recuerdo En salter uno Cuando un Hijo Cuando un cachorro No estaba alimentado Se ponía de un color Un poco pálido Para que supiéramos Que ese cachorro Necesitaba comer Vamos a intentar capturar Algún otro conejo Mientras vamos Explorando un poco El mapa Ahí Casi Ven aquí No el pobre Me da mucha pena Porque está huyendo Con todas sus esperanzas En un momento Ah vale Está ahí Está ahí Me ha asustado Por un momento Había un cachorro Que me faltaba Bueno vamos a caminar Y vamos a ver Si encontramos algo Vale aquí hay un río O lo del río Chicos No sé si os acordáis Si lo visteis Pero en la parte 1 Lo del río Era un problema Porque tenía que atravesar Con mis crías Todo el río Y ellas podían morir Así que espero Que aquí sea diferente Estoy intentando averiguar Donde pasamos A la otra zona Es por aquí Creo chicos Creo que tenemos Que pasar por aquí Venid pequeñines Hay un tronco enorme Así que vamos a pasar por aquí Espero que no se me caiga Ninguna cría Chicos Espero Tened mucho cuidado Chicos Como se me caiga alguna Me da algo No quiero perder Ninguna cría Solo tengo 4 Chicos Cuando pierdes Todas las crías Se acaba el juego En eso consiste Y en llegar Con todas las que podamos Al final ¿Qué se están comiendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se han comido algo Que había ahí muerto Chicos O sea Que también podemos Encontrar comida Por el mapa ¿Vale? Olfatear Chicos ¿Qué derecho Olfatear? Vale Aquí estoy Olfateando Ah Para saber Para dónde Tenemos que ir ¿No? Creo Chicos No estoy muy segura Lo que veo Que por aquí No hay muchos conejos Y eso me preocupa Porque se me pueden Morir de hambre Vale Tengo que ir Para allá Vayamos Para allá Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chicos? ¿Por qué se ha puesto La cámara así? No tengo ni idea Eh Vale Hemos pasado A otro episodio A otro capítulo Chicos Vale Vale Esto ya es el siguiente Capítulo Veamos Vale Ahora estamos En una especie De pradera Esta es la zona nueva Y es una especie De pradera Y estoy aquí Con mis pequeñines Muy contenta Creo que uno de ellos Tiene hambre Qué bonitos son Pero bueno chicos Ya ha terminado Este episodio Lo tengo que dejar Por aquí Si queréis Seguir viendo Esta serie Decídmelo en los comentarios Y dejar un like Para que suba El siguiente episodio A ver qué pasa Con mis crías No sé si sobrevivirán todas Si se me morirá alguna No lo sé chicos No lo sé Pero si queréis saberlo Tanto como yo Dejad un like Para que yo lo sepa Y poned un comentario Espero que este vídeo Os haya gustado Tanto como me ha gustado A mí Si os ha gustado No olvidéis vuestro pinky like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau 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 Chau